Las últimas declaraciones de Kahn Yaman. Realizamos nuestro sueño con Demet. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Las últimas declaraciones de Kahn Yaman. Realizamos nuestro sueño con Demet. Estamos aquí con las novedades de última hora sobre Demet Ostemir y Kahn Yaman. El famoso actor dijo que su deseo se hizo realidad con su publicación en su cuenta de Instagram. Este es el deseo de Demet Ostemir, que ella llama su mayor sueño. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. El famoso actor dijo que su deseo se hizo realidad con su publicación en su cuenta de Instagram. Este es el deseo de Demet Ostemir, que ella llama su mayor sueño. Feliz día para Demet Ostemir. La bella actriz cumplió su deseo. Justo antes de esta noticia, nos gustaría comunicarnos una novedad respecto a Kahn Yaman. Kahn Yaman se reunirá hoy con sus fans en Sao Paulo, capital de Brasil, en el marco del trabajo de la asociación Kahn Yaman for Children que fundó. Sin embargo, Kahn Yaman mantendrá algunos contactos mañana en Sao Paulo. También se espera que Kahn Yaman, que se reúne con niños enfermos en cada ciudad que visita, visite algunos hospitales. Se espera que el evento de esta noche esté más concurrido que otros. Hay mucho interés en Kahn Yaman. Veamos qué anunciará Kahn Yaman en el evento de esta noche. También esperamos con curiosidad las declaraciones de Kahn Yaman. Nuestras otras noticias son sobre Demet Ostemir. Demet Ostemir sorprendió a todos con su declaración. Compartió una publicación en su cuenta de Instagram y dijo, pedí un deseo y se hizo realidad. Entonces, ¿qué crees que quiso decir Demet Ostemir con estas declaraciones? En la prensa siguen apareciendo noticias de que Demet Ostemir se casará pronto con alguien. Entonces, ¿crees que estas noticias son ciertas? ¿Qué piensas sobre esto? Por favor comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Seguimos sus noticias en tiempo real y presentamos meticulosamente la información que hemos recopilado de las fuentes más confiables. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. ¡Gracias por todo su apoyo de antemano! ¡Te amamos! Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Seguimos sus noticias en tiempo real y presentamos meticulosamente la información que hemos recopilado de las fuentes más confiables. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. ¡Te amamos! La famosa actriz Demet Ostemir compartió con sus seguidores que un deseo con el que había estado soñando durante mucho tiempo se hizo realidad a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Era curioso cuál era el deseo de Demet Ostemir, quien compartió su alegría con sus seres queridos en este feliz día. Por otro lado, el famoso actor Can Yaman sigue haciéndose un hombre con sus propios proyectos. Can Yaman se reunirá hoy con sus fans en Sao Paulo, capital de Brasil, en el marco del trabajo de la asociación Can Yaman for Children que fundó. Sin embargo, se espera que Yaman tenga algunos contactos mañana. También se espera que Can Yaman, que se reúne con niños enfermos en cada ciudad que visita, visita algunos hospitales. Es de destacar que el evento de esta noche está más concurrido que los demás y la intensidad del interés en Yaman. Se espera con gran curiosidad lo que Can Yaman anunciará en el evento de esta tarde. Por otro lado, la declaración de Demet Ostemir sorprendió a sus fans. Es curioso qué quiso deciros Demir al afirmar que pide un deseo, y se hizo realidad en su publicación en su cuenta de Instagram. Además, la noticia de que Demet Ostemir se casará pronto con alguien también generó amplia repercusión en la prensa. Sin embargo, no hay información clara sobre la veracidad de estas noticias. Su opinión sobre este tema es importante para nosotros. Por favor comparta sus pensamientos sobre este asunto, y comparta sus comentarios sobre estos importantes desarrollos. La famosa actriz Demet Ostemir compartió con sus seguidores que un deseo que había estado cumpliendo durante mucho tiempo se hizo realidad en una publicación en la plataforma de redes sociales e Instagram. El hecho de que Demet Ostemir compartiera su alegría con sus fans en este feliz día fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, dado que la publicación de Demet Ostemir no indicaba claramente cuál era su deseo, despertó curiosidad entre sus fans. Por otro lado, el famoso actor Kahn Yaman sigue haciéndose un nombre con sus propios proyectos y actividades de responsabilidad social. Kahn Yaman se reunirá hoy con sus fans en Sao Paulo, capital de Brasil, en el ámbito de la asociación Kahn Yaman for Children que fundó. Este evento no sólo servirá para conocer a los fans de Yaman, sino también para presentar el trabajo de la asociación y proporcionar información sobre actividades benéficas para niños enfermos. Su opinión sobre este tema es importante para nosotros. Por favor comparta sus pensamientos sobre este asunto, y comparta sus comentarios sobre estos importantes desarrollos. La famosa actriz Demet Ostemir compartió con sus seguidores que un deseo que había estado cumpliendo durante mucho tiempo se hizo realidad en una publicación en la plataforma de redes sociales e Instagram. El hecho de que Demet Ostemir compartiera su alegría con sus fans en este feliz día fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, dado que la publicación de Demet Ostemir no indicaba claramente cuál era su deseo, despertó curiosidad entre sus fans. Por otro lado, el famoso actor Kahn Yaman sigue haciéndose un nombre con sus propios proyectos y actividades de responsabilidad social. Kahn Yaman se reunirá hoy con sus fans en Sao Paulo, capital de Brasil, en el ámbito de la asociación Kahn Yaman for Children que fundó. Este evento no sólo servirá para conocer a los fans de Yaman, sino también para presentar el trabajo de la asociación y proporcionar información sobre actividades remédicas para niños enfermos. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por invitarnos. Te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estabas esperando tus comentarios. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones luchan plásticamente.